El caos se avecina en el nuevo tráiler de Bad Times at the El Royale, Rewind 10, Secon, Siguiente, Elite 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, Chromecast, Closed Caption, Set in Axe, Fullscreen, una de las mejores películas de terror de la última década, fue concebida por Dre, Chodard en 2012, se llamaba, The Cabin in the Woods. Ahora, el director, que también participó en la creación de la serie, Daredevil, presenta su nuevo proyecto cinematográfico con un nuevo tráiler para Bad Times at the El Royale.